Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast del Iceberg. En esta ocasión, como ya es tradición, no traemos otro Iceberg, sino una recopilación de ideas de Halloween, Día de Muertos, hay un surtido rico de, pues, de algunas cosas, ¿no? Un especial de Halloween, Día de Muertos. En efecto, vamos a decir que es... Halloween, Día de Muertos. Ajá, exacto, exacto, básicamente. Nosotros lo hacemos porque, pues, prácticamente ninguno de los dos tuvo tiempo para hacer un especial. ¿Un especial más especial que este? Porque hashtag, güey, universidad, güey. Ajá, universidad. Y es presencial, amigos. El año pasó hasta les hicimos un especial de octubre, ¿te acuerdas? Sí, ese estuvo bueno. Hicimos un especial de octubre, pero pues porque estábamos en clases en línea. Entonces ahí era más relajado el asunto. Sí, era otro nivel. Era otro nivel y ahorita ya está muy cabrón, hermanos. O sea, con trabajo les traemos un video cada... Dos videos al mes, güey. Y entonces eran cuatro videos al mes, güey. Disculpa, una disculpa. Una disculpa, pero pues cada vez que sacamos uno es investigado chido, por lo menos, ¿no? Ajá, es de calidad. No queremos sacar cualquier cosa. Ahí le dejamos el video de la OVM, que también aprovecho para decir gracias, porque le fue muy bien ese video. Sí, el video con mejor rendimiento de los últimos que hemos sacado. Sí. Y pues me alegra que mucha gente lo haya visto, porque la verdad es un tema que mientras lo investigaba me di cuenta que es un tema muy poco popular, podría decir. Sí, no tan popular, no tan viral. No tan viral y se me hizo un tema bastante interesante, que muy poca gente habla, ¿no? Y a mí la verdad me da curiosidad saber si alguien de la OVM habrá visto el video... O alguien que estudie en ese plantel, donde sucedió eso de la alumna, haya visto el video, sepa la historia, ¿no? Ajá. Porque por eso yo me enteré como una anécdota de un cuate que me contó que conocí en la OVM. Entonces sí fue... Tengo un compa que iba en la OVM más bien, que se cambió a mi escuela. Ajá. Me contó esa historia y dije, ah, cabrón, ¿no? Ajá, está... Dije, ya cuando me metí a buscar, sí, fue muy triste ver que nada más había como tres páginas, a lo mucho, con información de ese caso. Pero pues aún así, gracias por ese video. Ajá. Y pues sí. Ahora sigue este especial, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora pues sí, toca este especial. Pues ya es el segundo especial de Día de Muertos o de Halloween en nuestro canal. Es el segundo Halloween que vivimos en el canal juntos. Sí, sí, sí. Y nomás segundo. Segundo. Qué rápido, pero... Igual el año pasado el especial también fue una plática, ¿no? Si no mal recuerdo, fue una plática. Sí, fue una plática así como light. Ajá, así más light. La verdad les voy a contar los planes que teníamos en el inicio. Les vamos a contar los proyectos cancelados del podcast del iceberg. Ajá. El especial que tenía planeado realmente era hacer un iceberg, un iceberg muy chido, subirlo el 31, el día que están viendo este video. Pero pues era un iceberg muy largo, la verdad es que tenía como 15 casos por nivel. ¡Hala! Entonces, y son ocho niveles, entonces pues se imaginarán que es mucho... Sí, está potente. Mucho contenido, mucha investigación, ¿no? Y realmente yo empecé a escribir ese iceberg porque lo tengo escrito a la mitad. O sea, ese iceberg sí iba a salir, sí o sí, no sé cuándo, pero sí iba a salir. ¿Abril o algo? No, espero que como por diciembre, noviembre. Ah, ok. No creo que tarde tanto hasta el siguiente año, pero sí iba a salir. Ok. Pero les pensé escribir hace dos semanas, pero pues entre exámenes, entre trabajos de la uni, pues la verdad es que ya no le pude seguir. Aparte, puedo decir que lo acabé de escribir, pero falta grabar voces y la edición, que es otra cosa muy tardada. Otra parte del proceso. Entonces pues nos llevamos con calma. He visto comentarios de gente que dice que qué peces con los icebergs, que el último salió como por junio. Y sí. Tienen razón. Tienen razón. Para llamarse el canal el podcast del iceberg, salen muy pocos icebergs. Pero pues no, o sea, no podemos, es mucha investigación al menos hacer un iceberg. Entonces pues es muy complicado. La verdad, una gran disculpa de parte del team del podcast del iceberg enterprises. Sí. Una disculpa, pero sí va a haber otro iceberg. Les prometo al menos un iceberg más en lo que acabe el año. Ya dos, es mucha ambición, ¿no? Es ambición. Es ambición, pero al menos uno sí va a haber en lo que resta del año, lo cual va a dar un total de tres icebergs este año. No, man. Uno a principios, uno a medias y uno a final, güey. Oh, shit. Sí, sí. Sí, es correcto, es correcto justamente. Ya, pero ojalá, ojalá, digo, todavía falta mucho para año nuevo, pero ojalá el siguiente año sí yo pueda sacar icebergs más, más constantes. Que de hecho, ¿te acuerdas? El plan era una semana un misterio, otra una plática y otra un iceberg. Y es irnos tornando. Y ya el canal se convirtió más en misterios, porque probablemente un misterio es más fácil de hacer. Digo, no es tan, tan fácil, pero es más específico. Más fácil que hacer. Hablas de un tema en específico y sale más rápido que un iceberg. Se toca profundidad también. O una plática. Que una plática, pues, logística de juntarnos y todo eso, y luego también es muy complicado. Entonces, por eso el canal se ha inundado más de misterios, pero creo que los misterios que ha habido están buenos, ¿no? Hablamos el de la OVM, el de Oto, que también ya va a ser la segunda parte de Oto. Sí, ya. No sé cuándo, pero ahí va a salir. Ahí sí va a salir. Y, pues, sí. También les puedo espolear que estoy haciendo un video de... ¿De qué creen, güey? ¿De qué creen, güey? Un misterio. No lo digas, no lo digas. No, no, misterios, güey. De las mejores leyendas de aquí de México. El plan, si esto sale el 31, que espero que sí, porque ya no tendría sentido que se llamara especial de Halloween. No, sí, sí. En dos días, el 2 de noviembre, va a salir otro video. O sea, aunque no lo queremos ver un video así seguidito de otro. Ok. Bueno, no se los prometo al chile. A lo mejor termina saliendo este sábado. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero puede ser. Pero también va a haber especial el Día de Muertos. Entonces, ahí se los voy espoileando. Ok. Pero, pues, aquí estamos reunidos porque obviamente es Halloween. Es fecha de pedir dulces. Digo, yo nunca pedí dulces. ¿Nunca pediste dulces? Nunca pedí dulces, güey. No, hombre. Porque mis papás no creen en Halloween. Me dicen, eso es de gringos. No. Aquí es Día de Muertos, güey. Tampoco nunca me he disfrazado en Halloween, güey. ¿Neta? Nunca, güey. Pero sí te has disfrazado. Ah, no, sí, sí me he disfrazado. La verdad es Halloween, es que no es una festividad que tengo muy presente. ¿En tu casa? En mi casa, no, en mi casa para nada. Pero, pues, es una festividad en la que mucha gente usa para disfrazarse, ¿no? Este año tuvimos muchos Jeffrey Dammers en las calles, en las pedas de Halloween. Sí. Mucho embolsado también, ¿no has visto? Sí, en Sinaloa, ¿no? Zacatecas, ¿no? Zacatecas, Estado de México, güey. No, no. No, no, si no mames. Sí, hubo muchos Jeffrey Dammers en este Halloween, güey. ¿Qué más? ¿Qué más disfraz hubo, güey? Otros disfraces, pues... Creo que este año ha sido el único, así como que... El viral, ¿no? Fuerte. Que no sé si viste la noticia de que Mercado Libre prohibió la venta de disfraces de Jeffrey Dammers. Oh, no, no sabía. Que digo, se me hace medio mamado. ¿Por qué, güey, no mames? Jeffrey Dammers se disfraza como una persona... No, son unos lentes y una camisa, ¿no? Normal, güey. O sea, lo mucho que tienes que comprar son lentes como de los 70. Ajá. Y un pelo como tipo AMLO, güey. Una peluca tipo AMLO. Y una camisa. Y ya, o sea... No sé qué quieres comprar de Jeffrey Dammers en Mercado Libre, pero, pues, bueno, Mercado Libre baneó sus trajes porque... Yo me imagino que baneó lo que decía Dammers, ¿no? En el nombre. Sí, porque está muy chistoso, ¿no? Según Evan Peters, el que la hace de Jeffrey Dammers, dijo que no quería que la gente romantizara el personaje. Está bien romantizado. Y entras a TikTok y ves un montón de edits de Jeffrey Dammers como... Sí. Ok. Sí, sí, sí. Pero, pues, sí. Eh, pues, Halloween sirve para eso, para disfrazarte. También para nuestra edad, para la edad en la que ya estamos, Halloween toma otro sentido, ¿no? Ya no es tanto de... Más etílico, digamos. Más etílico, ¿no? Que consiste en estar disfrazado de Batman, güey. O de Joker, güey. Tirado en el suelo. Con grandes cantidades de Smirnoff adentro de tu organismo, güey. Mientras estás vomitando, güey. Que digo... Eso lo haces todo el año, güey. O sea, la vida del universitario es... No hay ninguna diferencia. No hay ninguna pocha diferencia. La única diferencia es que... Antes lo hacías con ropa normal, güey. Ahora lo haces disfrazado. Y ahora lo haces disfrazado. Pero es la misma mamada, güey. Pero, pues, bueno. Está muy chido, güey. Está muy chido ir a pedas así. Y reírte de tus compas que se disfrazan de Joker. Y les dibujan nepes en la frente. Saludo, Paco. Cosas extrañas. Sí, ¿no? Pero, pues, sí. O te rapan, ¿no? También. O te rapan, güey. Por eso, al Chile, si van a una peda donde no estén con gente de confianza. Recomendación. Recomendación de una persona que ha tenido grandes cantidades de alcohol adentro de su organismo demasiadas veces. No se pongan alcohólicos con gente que no son de su confianza. La neta. La neta. Porque si van a una peda de... Si van a una peda de SUNY. Con el grupo que acaban de conocer ese mismo año. Que no conocen de nada. Lo único que conocen de ellos es lo que han visto en la escuela. No saben qué son afuera de la escuela. No es tan confianzudo. No es tan confianza. No se pongan anales en esas pedas. Porque, hermano, no sabes qué te va a pasar, ¿no? No, si bien en ninguna. En ninguna se pongan anales. No es bueno. No lo hagan, banda. No lo hagan. La neta, tienes razón, mi compa. Porque él tiene una experiencia reciente con eso. Pero... Ya no me quemando a la banda. Adoxiando, ¿no? Pero... Pero sí. Recomendación de parte de los dos que hemos tenido grandes cantidades de alcohol adentro de nuestro organismo demasiadas veces. Yo no tantas, ¿eh? No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan, no lo hagan. Pero bueno, pasemos al tema del especial del día de hoy. Que, como decimos, es Halloween slash Día de Muertos. Aquí, aprovechando que Halloween es 31 y Día de Muertos es 2 de noviembre. Dos días de diferencia. Que también, realmente aquí en México también se celebra el primero de noviembre. Y el segundo. Y el segundo. Solo que el primero, si no me equivoco, es el que está enfocado a los niños, ¿no? Ajá. Y el 2 es el que está enfocado a los... A los adultos. A los adultos. Ajá. Ajá. Entonces, pues, son días muy... Bueno, el 30 días es como que muy global. El Día de Muertos es más como para... Para mexicanos. Aunque realmente, pues, en más partes del mundo se celebra Día de Muertos. Sí, en Latinoamérica también. En Latinoamérica o gente que vive en Estados Unidos. Los mexicanos que viven en Estados Unidos los celebran allá. Pero, pues, realmente el foco es en México, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, vamos a hacer un especial aprovechando estos dos días. Y me puedes decir de qué es el especial. Pues, en este especial vamos a divagar en el origen de Halloween y de Día de Muertos. Y, pues, también vamos a relatar 5 sucesos extraños o, digamos... Tétricos. Exacto, tétricos. Escabrosos. Escabrosos y perturbadores. No, no, no. Tres historias de Halloween que te harán pensar hoy, sobre todo, antes de ir a dormir. Lo que verás a continuación no es un top. Son tres historias. Justo, justo, porque no es un top. Realmente no es un top. No es un top, no es un top. Literalmente no es un top, es una recopilación de cinco historias, ¿no? ¿Qué manera tan sofística decir que es un top, güey? Pero no es un top, es una recopilación, güey. No es un top. Es un recuento, ¿no? Es un reencuentro, es un anexo de historias. Más que una pregunta, un comentario, ¿no? Así no, cuando vas a exponer, güey. Sí, justo. Más que una opinión, una recomendación. Un señalamiento. Pero bueno, básicamente de eso. Pues sí. Entonces, ya sin más preámbulo, para tampoco hacer esto de dos horas, ¿te parece si empezamos? Sí. Pues empezamos con el significado de Halloween. Tú lo tienes presente, ¿no? Ok. Y es el que se los va a leer a continuación. Halloween se celebra la noche del 31 de octubre de cada año. Su historia comienza con los celtas. Hace más de 2.000 años, este pueblo celebraba su año nuevo, el 1 de noviembre. Y un día antes, el 31 de octubre, tenía lugar la fiesta de Samaheim. Al coincidir con el fin de las cosechas, se consideraba una temporada de desdicha, y creían que los muertos regresaban por los vivos, para alejar a los espíritus, los druidas, que eran sacerdotes, prendían hogueras, y la población vestía pieles de animales. Pues como pueden ver, Halloween tiene un origen ya bastante... en el pasado, podríamos decir. Muy antiguo, ¿no? Muy antiguo, hablamos de 2.000 años, o sea, ya mucho tiempo. Y realmente era el 1 de noviembre, ¿no? Ok, ¿y cómo acá? Bueno, acá... Oficialmente el día de muertos es el 2 de noviembre. Ah, ok. Pero es lo que hablamos, también el 1 de noviembre se considera como día de muertos, pero enfocado a los menores, a menores que perdieron la vida, ¿no? Y ahora justo eso no es una coincidencia, o sea, las fechas no son coincidencia, ¿verdad? No, realmente no. No, digo, ahorita hablamos de la antigüedad, de las dos, porque realmente tanto Día de Muertos como Halloween son festividades bastante antiguas, no son nuevas. Son festividades que llevan mucho tiempo haciéndose, realizándose. Digo, ya tal vez a día de hoy perdieron totalmente el concepto de lo que eran en ese momento, ¿no? Hace 2.000 años. Sí. A como son a día de hoy, ¿no? Pero entonces, ¿cuál era el propósito de Halloween o qué? Sí, o sea, a ver, este origen de Halloween tiene origen con los celtas. Este pueblo celebraba su año nuevo el 1 de noviembre. Ah, ok. No el 1 de enero, como estamos acostumbrados a día de hoy, ¿no? Con el calendario gregoriano, ¿no? Ajá, y el 31 de octubre tenía lugar esta fiesta, la fiesta de Samhain, la cual coincidía con el fin de sus cosechas del pueblo celta. Entonces, los celtas tenían esta creencia de que con el fin de las cosechas, el 31 de octubre, los muertos regresaban a la tierra. Pero digamos, en un plan como malévolo, con un plan, porque lo que tengo entendido es que más bien regresaban como para aprovecharse de la gente y de las cosechas en ese momento, ¿no? Según lo que dice la historia, es que los celtas creían que sí regresaban precisamente coincidiendo con el fin de las cosechas, para agarrar cosechas, pero también para recoger a los vivos. Sí, entonces los muertos regresaban para llevarse a los vivos, con ellos, al inframundo, al infierno, como le quieres decir. Ah, ok, ok. Entonces, los sacerdotes, que en ese entonces se llamaban druidas, lo que hacían para alejar a estos espíritus era que prendían hogueras. Hogueras como las que usaban para quemar a las brujas en la antigüedad, en la Edad Media, me parece que era. Sí. Eso de quemar, las hogueras las usaban, obviamente sin prender a nadie adentro, nada más hogueras así. Ya era más relax, ¿no? Sí, ya, ya más era una fogata, una fogatota, según para asustar a las almas de los muertos y se fueran de ahí. Y la población, que aquí viene lo de los disfraces de Halloween, la población celta vestía pieles de animales, o sea, pieles de oso, lobo, etcétera, ¿no? Alces. Ajá, porque así era como su armadura para protegerse de los espíritus de los muertos si no se los llevaran. O incluso puede ser como para camuflajearse, ¿no? Confundirse con un animal y no con una persona, ¿no? Podría ser, podría ser, pero puede ser lo de los más como algo para que nosotros llevan su escudo, ¿no? Podemos decir. Este, y pues sí, aquí podemos ver que desde acá, digo, no era con esa intención, pero se disfrazaban, por decirlo de alguna manera, de animales, ¿no? Sí. Ya con el tiempo eso se fue distorsionando, podríamos decir, para desembocar en lo que hoy conocemos como los disfraces de Halloween, ¿no? Que Halloween la gente usa para disfrazarse de otros personajes, personajes populares, ¿no? Ajá. Ya a día de hoy, pues el Halloween toma ese rumbo, pero pues en la antigüedad los celtas usaban el Halloween para, según, para protegerse de los muertos, prendiendo hogueras y disfrazándose, ya que al día siguiente del 31 de octubre, el 1 de noviembre, era su año nuevo. Ajá. Y terminaban las cosechas. Entonces, precisamente porque terminaba la cosecha se veían estos espíritus, ¿no? Ajá, ellos venían por el fin de la cosecha, que convenientemente la cosecha terminaba justo el 31 de octubre, un día antes del 1 de noviembre. Ajá, justo, justo. Ok. Ah. Y no, o sea, no trajimos específicamente en qué momento hubo el cambio, pero sí está muy cagado pensar cómo pasamos hace, bueno, se pasó hace 2.000 años de vestidos. De vestirse exclusivamente con pieles y restos de animales, a disfrazarnos de un pinche asisno cereal. O sea, ¿en qué momento hubo ese pinche cambio? No lo trajimos, pero tengo una teoría. Es culpa... Del capitalismo. Del capitalismo. No, no está, sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues sí, o sea, ya casi todos los disfraces de Halloween, no hablo de día de muertos, sino de Halloween, como que sí están muy, muy orientados al consumo. Deja tú el consumo gringo, porque, como decías ahorita, pues muchas familias no celebran Halloween porque dicen, ah, es gringo. Es gringo o si hay mucha gente que eso, también en Estados Unidos, yo creo que en todos lados, dicen que Halloween es como del diablo, podríamos decir. Sí. La gente más religiosa, más apegada a la religión católica, tiene este concepto de que Halloween es como una celebración demoníaca, podríamos decir, como que algo del diablo, ¿no? No sé si me dé a entender. Como una celebración medio hereje, ¿no? Ándale. Ah, diabólica. Y dicen, no, no manches, yo no celebro a los muertos, yo celebro a los vivos. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, que dicen, no, pues eso es celebrar a los demonios, a Satanás, ¿no? Todo eso. Ajá, sí, que de hecho, pues nada que ver, ¿no? Realmente Satanás no está involucrado en nada relacionado a Halloween y... La gente tiene este concepto, ¿no? De como es algo medio spooky, la celebración de Halloween. Sí. Pues la gente dice, no, 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 ese es el diablo. Digo, ese es un sector. Yo creo que el sector más religioso de la sociedad piensa eso. Ajá. Luego tenemos, sobre todo eso fuera de Estados Unidos, tenemos el sector que dice, no, pues es una celebración gringa. Sí. Que eso también lo podemos relacionar con esto que es el, también a finales de noviembre, el Día de Acción de Gracias. Ajá. Que también mucha gente dice, no, pues es una celebración gringa, ¿no? Sí. No, no la celebramos. Bueno, pero Día de Acción de Gracias, yo no creo que fuera de Estados Unidos lo se hable en tanto. Digo, a lo mejor unas personas, pero no creo que sea tan general como Día de Muertos. Halloween. Sí, sí. Como Halloween. Como Halloween. Sí, no, Acción de Gracias no es tan, sí es muy gringo, de hecho, eso. Es, nada más los, los white chickens son los que celebran Acción de Gracias, la neta. Nada más los Juan Pazurita, los Luisito Comunica, pero. Sí, pero sí, no, Halloween ya es como, o sea, sí, es una celebración gringa, casi todo el mundo tiene el concepto de una celebración gringa, pero ya es algo muy. Ya en muchas partes del mundo se celebra, ¿no? Sí, ya, ya. Está globalizado. Ya está muy globalizado, la neta. Y, bueno, no sé, ¿tú consideras que, por ejemplo, el Día de Muertos está muy globalizado? O sea, fuera de México. ¿Día de Muertos? Pues te digo que, según yo, en Latinoamérica se celebra una especie de Día de Muertos. No sé si es idéntica, pero es muy parecida. Y, pero saliendo de Latinoamérica, por ejemplo, en Estados Unidos mismo, Canadá o, no sé, Brasil o así. Creo que no, no es tan... Bueno, pero... O sea, es conocido, pero como ya existe Halloween... Ajá, pero, por ejemplo, alguien que vive en Canadá, un mexicano más bien, que vive en Canadá... Ah, sí. ¿Tú lo celebrarás ya? Yo creo que varios sí. Sí, obviamente no todos, pero varios sí. Igual los que viven en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, puede ser, ¿no? Es que eso es a lo que íbamos ahorita, ¿no? Íbamos a dar el origen del Día de Muertos, ¿no? Directamente. Pero, es que si me preguntas, a mí se me hace un poco más interesante, más propositivo, incluso más filosófico, el Día de Muertos que Halloween. Sobre todo porque, pues, es nuestra cultura y es más reciente, ¿no? Pero... Porque es más interesante, bro. No por nada, Coco es de las mejores películas de Pixar. Chin. Chin, ya dijeron la palabra prohibida. Chin. Chin, no digan Coco, no digan Coco enfrente de Baroque porque se enoja. Culpa del capitalismo. No, sí, sí, sí. Disculpa del capitalismo, el hecho de que la gente se disfraza de Jeffrey Dahmer. No, no, pero Gal García Bernal, güey, sale en Coco, güey. No, sí es cierto. Este... Porque, a ver, podemos hacer como una... Vamos a adentrarnos bien en las diferencias y eso, pero... Antes de entrar ahí me gustaría decir que... Pues acabas de comentar que... Halloween está hecho con el propósito de espantar a los espíritus. Y justamente ponen fuego para espantar a los espíritus. Cosa completamente contraria a lo que pasa en Día de Muertos. Que ponen ofrendas para atraer a los espíritus. Ajá. Ponen fuego también, velas y todo eso, para iluminar el camino de los muertos hacia sus hogares. Bueno, esas son las flores de Sempachuchil. Sí, justo. Bueno, es la misma filosofía, ¿no? Ajá. Justo para... Justo para... Ubicarse el camino y... Y llegar a sus hogares, ¿no? Sí. Sí, digo, es... Es chistoso, ¿no? Porque es muy contradictorio. Uno es para espantar y otro es para atraerlos, ¿no? Para que lleguen a sus hogares. Que bueno, a ver, en Día de Muertos la ofrenda se pone para tus familiares. Para las hermanas de tus familiares. En este caso en Halloween el origen lo tiene. Para espantar a espíritus. No necesariamente de tu familia. Sino pueden ser espíritus de todo el mundo. De todo el mundo. Alguien random, ¿no? De un random que quiere venirte a jalar las patas, ¿no? Charlie, Charlie o algo así. Charlie, Charlie. ¿Te acuerdas de Charlie? Bloody Mary. Uy, un video, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Pero a ver, me gustaría adentrarme más en el significado de Halloween. Ajá. Al menos de la manera tradicional. Ok. No tanto la actual. Sí. Que en el fondo aquí sí le veo un tanto de similitud a lo que es el Día de Muertos aquí en México. ¿Por qué el Día de Muertos? ¿Qué es? ¿Cuál es el significado? Celebrar la vida, ¿no? Celebrar... Bueno, la vida no tanto, más bien celebrar la muerte, tal vez. O puede ser celebrar la vida en función de que vas a morir. Sí, puede ser, porque pues... Pero pues también es una celebración en la que... Día de Muertos estoy hablando. Sí. En la que valoras a la gente que está a tu alrededor. Sí. Y también valoras pues a la gente que ya no está, ¿no? Que ya se muere. Dices, pues, sigo extrañando a mi familiar que ya no está, pero a la vez se me hace valorar a mi familiar que todavía está, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, al final como que es una celebración, te digo, de la vida, ¿podría decir? No sé si esté correcta esa definición. Sí. Porque al final puedes valorar la familia, tus amigos, las personas que quieres, que estás aquí, ¿no? Todavía. Sí. Y celebrar a la gente que ya no está, a los que ya se fueron. Justo. Y pues realmente te pones a pensar Halloween en su forma tradicional con los celtas tenía ese significado. Porque realmente, o sea, sí, espantabas a las almas para que no te vinieran a jalar. Pero pues también te hacía valorar, ¿no? Valorar a que la gente estaba contigo, a tu vida, a tu vida en sí mismo, valorabas tu propia vida. Que en algún momento iban a arrebatarles hasta la vida, ¿no? Hasta el espíritu. Ajá, que estás protegiendo a tu familia para que no nos los arrebaten. Es como una forma de celebrar eso. Sí. ¿Qué digo durante el último siglo, podría decir? ¿La celebración ha mutado en otra cosa? Realmente que es lo que conocemos el día de hoy como Halloween, ¿no? Sí. Que yo creo que mucha, yo creo que muy poca gente más bien ve Halloween con este concepto, ¿no? Halloween así tal cual, sí. Sí, y aún no creo que mucha gente lo haga por espantar a las almas, ¿verdad? Estaría interesante ir como al lugar donde eran de esa población, ¿no? Al lugar físico donde estaba esa población. Estaría interesante, ¿no? A ver si lo siguen practicando. Ir y ver cómo ellos toman el Halloween. O sea, ¿cómo lo celebran ellos el Halloween si es que todavía lo celebran a día de hoy? ¿Y qué opinan sobre todo, no? De cómo mutó la celebración a lo que es hoy en día, ¿no? Que es como ya algo que usan para disfrazarse, hacer fiestas, hacer maratones de terror y todas esas cosas, ¿no? Y pedir dulces y esas güeyas. Igual lo de pedir dulces tiene su significado, creo, ¿no? Sí, el Trick and Treat. Ajá, justo. Este, dulce otra besura. Sí, eso también, pero pues eso creo que les vamos a quedar mal porque no está. No lo tenemos a colación lo del origen del dulce otra besura. Pero, pues, yo estaba muy medio de la burger. Les voy a contar una anécdota. Bueno, no una anécdota porque no me pasó, obviamente, sino una historia que leí. Una vez de que es muy común. No sé si a día de hoy siga pasando eso, pero llegó a ser muy común en alguna parte de la historia de celebraciones de Halloween. En Estados Unidos, sobre todo. De que había, pues, ya ves, los niños salían a pedir dulces, ¿no? En las casas. Llegó un momento en el que había gente allá en Estados Unidos que en los dulces que les dan, no sé, por ejemplo, les daba un chocolate a un niño, ¿no? Y adentro del chocolate, pueden imaginar algo así, adentro del chocolate había un pedazo de navaja. De navaja, de cúter, algo así, cortante. Entonces, imagínate, un niño se lo come pensando que es un chocolate, ¿no? O sea, ¿no? ¿Esto qué vas a pensar? Sí, es un chocolate, sí. Te lo comes y ¿qué pasa? O sea, que descubres que tiene una navaja adentro, un cúter. Pero te lo comiste. Te lo comiste y te pasa por acá, por la garganta. Ajá. Imagínate, corta toda la garganta por dentro. Y empieza a partir, ¿no? Y todo. Y luego te llega el estómago. Sí. Entonces, hubo mucho... Eso o metían, ¿cómo eran? Alfileres, me parece que eran. Ah. Alfileres que también son punzantes. Son puntiagudos. Puntiagudos. Y los metían adentro de los dulces. Y se los daban así a los niños. Y hablamos, pues niños que... La mayoría que piden dulces son niños de rangos de entre 6 años, 13 años, por ahí, ¿no? De 6 a 13. Normalmente son niños muy chiquitos. O hasta menos. Entonces, pues sí está muy... What the fuck, ¿no? Que haya llegado a pasar eso en Halloween, en Estados Unidos. Entonces, ¿sí pasaba? Sí pasaba. Ya... Te hablo de que eso fue muy fuerte. En muchos casos son los 90. Ya hace 20 años. Ya mucho tiempo, ¿no? Más de 20 años, de hecho. Pero, pues sí estaba muy feo, ¿no? Que hiciera algo así la gente. Ya después de eso, ya los papás suelen tener la costumbre de que cuando les dan dulces a los hijos, revisarlos antes de que se los coman. Claro, claro. Para que no vaya a salir algo así. Porque, pues no manches, imagínate que se te parta el intestino porque te tragaste un cúter. Pues sí es algo... Pues es complicado, ¿no? Algo tétrico. Algo que es muy difícil de arreglar, pero bueno. También hay una historia, ahorita me acordé de otra, de un caso de... También Halloween se usa mucho para adornar casas, ¿no? Tipo Navidad. Correcto. Pues con artículos, ¿no? Tenebrosos. Tétricos. Artículos de consumo, ¿no? Obviamente. Artículos de consumo. Y aquí mi compa, el socialista, ya otra vez, dando su punto de vista. Ajá. Este, pues no sé por qué hay mucha gente que tiene como que un concepto de que se va a ver... No, bro, se va a ver bien chido, sí, güey. No, se va a ver un perro que cuelga de mi casa, güey. Así de la ventana, una pinche bolsa negra con forma de cuerpo así, güey. Que por cierto podemos hablar de eso también, ¿verdad? Pero termina tu idea. Sí, güey, ¿no? Sí, sí. No, güey, no sé por qué la gente piensa que eso se va a ver así, güey. Bien chingón, güey. Sí, no, no. Chido, pinche psicópatas. ¿Qué pedo, güey? Sí, sí. Neta, la gente que hace eso, güey, no mames, seguro tienen un pinche cadáver oculto en su refrigerador. No, y si tú piensas que lo hacen en sus casas o así, pero lo acaban de hacer en el cablebus, en... así en diferentes espacios públicos que dices, oye, sí podría ser una persona, de hecho. A ver, bueno, en Estados Unidos tal vez dicen, no mames, qué cajado, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo van a colgar un güey? Ajá, pero por ejemplo uno aquí que vive en México que es más 52, en Mejigot. Bueno, y sobre todo los que viven en México, en el norte, en Zacatecas. O en zonas calientes, digamos. Ajá, en zonas calientes. Zonas calientes por el calor, güey. Ahí, pues, es muy común, pues, no sé, subirte, ¿no? Vas a tu escuela, te subes al autobús y pasas abajo del puente peatonal y es muy común así, pues, ver gente en estado fallecido. Suspendidas en el aire con una cuerda. Suspendidas en el aire con una cuerda, con un cartel aquí atado diciendo, váyanse mucho al, atentamente, los zetas. Y todo así escrito bien mal, con un montón de faltas de ortografía. Obvio. Pero, pues, dices, ah, no mames, estoy bien chido el... La decoración. La decoración, déjalo, güey, ¿no, hermano? Sí, déjalo, güey. No mames, güey, es marzo, qué pedo. Dices, ah, caray. Ah, caray, es marzo. Veo un año ahí. Sí, entonces, pues, eso es todo muy chistoso que la gente haga eso. Pero, sobre todo aquí en México, ¿no? Porque dices, en México, güey, eso sí podría ser un cadáver real, ¿no manches? Sí, está muy tétrico. Y en Estados Unidos, en Estados Unidos hubo un caso de que un Halloween, así había así uno colgado así en un poste. No. Y la gente, como era época de Halloween, la gente decía, ah, no mames, es una decoración bien, bien cursiada, ¿no? Hasta le pusieron olor y todo. Oían mis compas así gringos, spooky, güey. Sí. También spooky eso. Pero, pues, ¿qué creen? Plot twist. Resultó ser un cadáver real, güey. ¡Oh, shit! Y este güey colgado como una semana y media. ¡No! Obviamente, hasta que empezó a oler, neta. Y hasta dijo, oigan, como que la decoración está muy god, ¿no? Como que, como que está suelta olor, ¿no, güey? Está muy realista ese pedo. Sí, güey. Y es una anécdota muy, muy, muy escabrosa que sucedió en Halloween ahí en Estados Unidos. Pero bueno, ya. Ya son todas las ideas que se me vieron ahorita a la cabeza que he leído de qué han pasado en Halloween. Pero, pues bueno, ya para seguir con este programa, este, ¿qué te parece si hablamos aprovechando ahorita que, digo, ya mencionamos unas pocas similitudes entre Día de Muertos y Halloween? ¡Arre! Ya hablamos de que, pues, las dos pueden significar lo mismo que celebrar la vida, valorar a tus seres que todavía están aquí, ¿no? Y a los que ya se fueron. Y a los que ya se fueron. Bueno, yo creo que eso es más Día de Muertos, más que Halloween. Sí. De valorar a los que ya se fueron. Bueno, entonces quiero pasar a hablar más similitudes y diferencias entre una celebración y la otra. Me parece correcto. Pues si quieres, da inicio con las diferencias. Ok. De Halloween y Día de Muertos, ¿no? Excelente. Comenzamos con una diferencia casi tan obvia que está medio pendeja. Halloween. Ok. Así estaba en el sitio que lo encontramos, entonces hay que mencionarlo, ¿no? Aquí, aquí, mi compañero está admitiendo que estamos robando información sin dar fuentes. Como siempre. No, yo no. Bueno, sí damos fuentes y vamos a dejar las fuentes. Yo no. Yo no soy huevón. Nada, las fuentes siempre las dejamos en la descripción y no será la decepción. Pero bueno, la primera es que Halloween se celebra el 31 de octubre y Día de Muertos el 1 y 2. Bravo, ¿no? ¿A poco no te habías dado cuenta de eso? No me digas, hermano. Sí, no. Sí, no. Sí, es muy chistoso eso. Digo, ya mencionamos por qué. Es realmente por qué Halloween se celebra el 31. Pero pues sí, sí es muy chistoso que las celebraciones se celebren prácticamente a dos días de diferencia. Dos días si consideras Día de Muertos, dos de noviembre. Y pues un día si lo consideras también el primero de noviembre, ¿no? Pero pues recordemos, como dije anteriormente, esto tiene su razón ya que los celtas celebraban el año nuevo. Su año nuevo era el primero de noviembre. No era el 31 de diciembre o el primero de enero como muchos, muchos este... Pues ya, por ejemplo, todo el mundo lo tiene concebido así, ¿no? Exactamente. Entonces, la segunda diferencia es que la figura característica de Halloween es una calabaza tallada con los rasgos... La cara es spooky, ajá, con los rasgos de un rostro, llamada Jack O' Lantern. Ah, muy famosa. Es que, ajá, es bastante famosa y, ¿cómo ves, digo, el origen de Jack O' Lantern, algo rápido? A ver, échalo. A ver, la historia comienza con Stinky Jack O' Jack el Tacaño, en castellano. Como el... ¿Cómo es Jimmy? Jimmy Otro. No, el de... El de... ¿Cómo se llama? Es Lippin' Jimmy, ¿no? Lippin' Jimmy. No, no, güey. No, la traducción de Lippin' Jimmy, güey. Jimmy resbaladizo. Ah, no mames, güey. Jimmy resbaladizo, güey. Justo, justo. Justo, mames. Acá lo ponen como Tacaño, ¿no? Bueno. ¿Era Ur un irlandés bebedor? Claro que sí. Era bastante aprovechado. Sí, soy. Mala gente y muy astuto. Era tan astuto que consiguió engañar al mismísimo Diablo. El Diablo apareció para llevárselo y Jack le pidió una última voluntad antes de que se lo llevara con él. Le pidió ir a un bar y beberse una última cerveza. El Diablo aceptó y fueron al bar. Cuando acabó de beber, Jack, usando su labia, consiguió convencer al Diablo para que se transformara en una moneda. Así es, en una moneda. Para así poder pagar su consumo en ese bar. Mi compa Elidia en cinco minutos. Justamente, justamente. Parece un tutorial de Wick Howe, ¿no? Dice, ¿cómo vencer al Diablo en cinco pasos? ¿Cómo vencer al Diablo si de paso pagar tu deuda? Justamente, justamente. El Diablo, sorprendido por tal petición, se convirtió en una moneda. Y Jack lo atrapó, metiéndolo en su bolsillo, ya que dentro llevaba un crucifijo. Así como un Pokémon, ¿no? Básicamente. Para liberarse, el Diablo le concedió a Jack diez años más de vida. Y este aceptó. Básicamente, diez años más tarde, Satan fue a buscar definitivamente a Jack como parte del trato. Y al reencontrarse con el Diablo, le pidió ir a un manzano. Y tomar una última manzana antes de morir. Otra vez se está haciendo pendejo el Diablo, básicamente. Jack convenció al demonio y fueron a un bosque. El Diablo subió al árbol a recoger una manzana. Y Jack rodeó todo el árbol de crucifijos. Otra vez, otra vez se lo estaba, pues, pues... Se lo estaba pendejiendo. Ajá, básicamente. Y ahora sí ya se viene por qué es una calabaza. Jack le pidió que su alma nunca pudiera ser tocada por el Diablo. Y este, para liberarse, aceptó. Jack siguió con su mala vida hasta que un día finalmente murió. Pero cuando fue a entrar al cielo, San Pedro no lo dejó entrar. Ya que había llevado una vida muy precaminosa. Entonces, al no poder entrar al cielo y al Satán no poder tocar su alma, ya que ese era el trato, quedó condenado a vagar como un espíritu el resto de su vida. Es entonces también cuando fabricó una linterna para alumbrar su camino, creándose así las Jack o Lanterns. Se supone que este es el origen, pero como en América hay demasiadas calabazas, pues decidieron un día usar estas calabazas como, digamos, como lámparas. Porque, pues, antes las lámparas necesitaban un espacio para funcionar y este lo usaban, ¿no? Y como ya estábamos mencionando, pues, se usan para orientar el camino de los espíritus hacia sus hogares. Hacia sus hogares, te felicito que bien actúas. Sí, no. Sí, o de aquí vamos a traerse el concepto del fuego como, no sé si decir arma o escudo para ahuyentar a las ánimas. Es que es un arma muy poderosa y muy interesante porque te alumbra y te ahuyenta también. Y te protege, te da de comer. Exacto. O sea, sí, el fuego es muy útil, ¿no? Pero continuo con la diferencia. La otra diferencia es que el Día de Muertos está representado, pues, por la Catrina. Y todo esto en el territorio jalonesco, mientras que en Día de Muertos, pues, digamos que el ícono es la Catrina, creada por José Guadalupe Posadas. Y esta también tiene su origen. Este sí, sí me lo me dio, sí de memoria. Es que... Ojo, estoy diciendo que no se sabe nada de memoria de lo que estamos diciendo aquí. Este autor mexicano básicamente dice, quiero representar cómo las personas usan un disfraz, una calavera, para ir por la vida así. Realmente están muertos, pero caminan como si fueran un esqueleto. Y así se creó la Catrina, básicamente. ¿Qué te parece? Sí, eso de la Catrina creo que... Bueno, se supone que el promedio mexicano lo debe saber porque pues esto lo enseñan en la primaria, hermano. Pero sí, sí, la Catrina es muy... No la cursé. No, la Catrina es... Aparte de ser un... Yo creo que el símbolo más representativo de una ofrenda, es también uno de los símbolos más representativos en México, ¿no? La figura de la Catrina. Sí. Porque pues siempre que piensas en México te vienen flashbacks de varios personajes y entre ellos siempre es la Catrina, ¿no? Son personajes históricos. También es muy común ver arte aquí en México, pero no sé, se me viene a la mente Cantinflas, caracterizado ya como un esqueleto, ¿no? Pero con... Ah, sí. Sí, con la apariencia de Cantinflas. ¿Catrinificado? Le hicieron una catrinificación a Cantinflas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya dejen de chimcificar, ahora hagan catrinificación, ¿no? Ajá, entonces es una figura muy representativa. Igual ahorita me vienen a la mente por las famosas calaveritas en México de dulce, todos esos. Son parecidas a la Catrina, ¿no? Son la Catrina prácticamente. O también estas, la forma de poesía, ¿tú qué sabes más de eso? ¿Me puedes corregir ahí si es igual o mal? Que según se llaman calaveritas, que es como una poesía, ¿no? Ah, sí, sí. Es como un poema. No me acuerdo bien cómo son. La flaca vino a buscar a tal, ¿no? Ajá, ándale esas. Que también son muy famosas, que hacen aquí en Día de Muertos en estas fechas. Eso es interesante también. Sí, cómo se relaciona realmente, cómo le dieron ese significado no tan spooky, no tan aterrador. Sino como que algo más familiar, ¿no? Algo más como para celebrar. Sí, sí, sí. Y ya, para finalizar, la última diferencia es el aspecto visual. El aspecto visual es importante. Sabemos que mientras en Halloween la cosa se pone muy oscura, muy, si acaso, no sé, un color morado. Más que oscura, como que se usan muchos colores opacos, ¿no? Ajá, apagados. Oscuros, negros, morado, morado, negro, naranja, verde, fosforescente y así, ¿no? Y pues sí, en el Día de Muertos hay una tremenda variedad, me atrevería a decir. Sí, sí, podemos decir igual moradillo. Pero muy colorido. Naranja. Ajá, por ejemplo, mientras en Halloween los dos usan naranja, en Halloween es como que más apagado. Ajá. Y en el Día de Muertos es como que más alegre, ¿no? Literal, el zempasuchil es el claro ejemplo. Y es un naranja muy, muy vivo, muy naranja. Muy vivo. Muy naranja, ¿no? Sí, sí, sí. Irónicamente. Irónicamente, ajá. Y la más importante, la que... La principal. La principal, la que más me gusta a mí, es la ofrenda. Mientras en Halloween tenemos estos rituales que sí podríamos considerar físicos, como adornos y demás, pero en Día de Muertos pues tenemos esta ofrenda, ya todos conocemos las ofrendas. No se puede decir que es una ofrenda, güey, pero hay gente que no sabe. Pues esta ofrenda, para los que no la conozcan, es... Tú tomas un espacio de tu hogar, de tu casa, de tu oficina, de lo que sea, o de una plaza incluso, hay unas ofrendas bastante cabronas, muy grandes, donde colocas... Digamos, una ofrenda promedio, ¿no? De una casa promedio. Ajá. Donde colocas en cada piso alimentos, bebidas o todo tipo de consumibles que a la persona que falleció le gustan, porque le está haciendo un homenaje, una ofrenda de... Porque cuando viene a visitar, pues se supone que viene a consumir esos alimentos que no se encuentran ni en el cielo ni en el infierno, ¿no? Entonces, por eso aquí, pues pueden venir a disfrutar de sus cigarros, de su coca, de su mole o de cualquier cosa que le haya gustado a los parientes fallecidos. Puede ser de uno o de varios parientes, pero casi siempre son varios, ¿no? Y se ponen sus fotos, se ponen velas, obviamente es en pazuchil y toda esta onda, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo aquí es en pazuchil, es una flor que también nada más se da en esta época del año, que pues es muy importante, porque la tradición mexicana es que esa flor sirve como puente para que los muertos pasen, su puente, para que pasen del plano, no sé cómo decirle, de... Astral. Astral, hacia el terreno de los vivos. Entonces, creo que... Eso lo viste en Coco, ¿verdad? No, pero sí, sí, sí. Eso de Coco lo sacaron, padre, sí. Digo, en Coco, Coco lo explican muy bien en Coco God, lo explican muy bien, pero ajá, es como un plan, lo usan como puente y las velas son como su iluminación para que puedan ver. Entonces, pues sí, como dice mi compa, pues tú, por ejemplo, si a tu familia le gustaba mucho el pollo con mole, le pones pollo con mole, entonces se cree que en la madrugada, ahí sí les voy a quedar, no sé si es en la madrugada del uno al dos o ya del dos al tres. No, del uno al dos. ¿Sí? Sí. Al final de eso ya no me acuerdo bien, en la madrugada es cuando entran tus seres queridos a tu casa porque van a visitarte, vienen a visitar una vez al año. Sí. Entran y pues ven la comida que les gustaba más y se la comen. Sí. Y es la creencia, ¿no? Ahí les dejas todo. Por ejemplo, si fueras un estudiante promedio de universidad y te mueres y te ponen una ofrenda, pues nada más te ponen un cigarro y una marucha, ¿no? Es lo único que puedes comer, güey. Sí, sí, sí. No, y justamente sí está curioso porque a mí desde morro me decían, no, no te comas esa comida. Y ahí te decían, no, mami, se ve bien chido la carabeta de azúcar. Sí, no, según está prohibido comerse eso. Ajá. Está prohibido. O el pan de muerto, así dices, no, pero no te dejaban agarrar, ¿no? Ajá. Y te decían, es que, por ejemplo, al día siguiente, ¿no? Veías la comida y dices, pero ya se la comieron, güey, ya me la voy a comer yo ahora. Y dices, no, es que ya no tiene sabor, ya no tiene vida, la comida ya no tiene energía. Está muy chistoso que se ha comido para que no sea desperdiciada, ¿no? Pues se la comieron los muertos, bro. Y aparte el agua, también cuando ponen refresco, agua, lo que sea, cerveza. Cualquier comida. Incluso, pues, dicen que llega a bajar, ¿no? Si dejaste el vaso lleno, pues ya está a la mitad o cosas así. Ajá. Sí, sí, es lo que se dice comúnmente, ¿no? Sí. Sí, eso, pues, creo que ya en general ya se van todas las diferencias. Ajá. La mayor diferencia, pues, aquí son las ofrendas. Las ofrendas es, yo creo, yo me atrevería a decir, creo, más importante de Día de Muertos aquí en México. Claro. Las ofrendas, porque, pues, es como, es como, sí, es una forma de honrar a tus seres queridos. Y, pues, sí, hay ofrendas muy cabronas aquí en México que la gente se arma para diferente tipo, ¿no? Y es una tradición bastante, pues, bastante bonita. Sí. Como una forma de recordar a tu familiar, ¿no? Muy bastante fan, últimamente. Ahora, pues, ya pasando a las diferencias, me gustaría ya para cerrar este episodio del día de hoy, este especial de Halloween, hablarles un poco de las similitudes de Día de Muertos y Halloween. Digo, ya hablamos un poquito de ellas ahorita, hace unos momentos, ¿no? Con todo esto, pero, pues, sí, una similitud que me gustaría recalcar es que, pues, como dijimos anteriormente, ¿no? Ambas celebran la vida de cierta forma porque, pues, el Día de Muertos obviamente celebra, bueno, no se celebra la vida, más bien se celebra la muerte, pero es como una forma en la que tú valoras a la gente viva, ¿no? A la gente que todavía tiene. Exacto. Como también valoras aún más a la gente que ya se fue. Halloween, a lo mejor ya Día de Hoy no es tanto para eso, pero en su origen sí era para eso. Sí. En un todo, ¿no? En un todo. En un todo. También, pues, otra similitud que puedo decir es que al final las dos hacen que tu hogar, tu casa, tu lugar donde estés, o tu alrededor realmente, se disfrace, ¿no? En esta temporada. Ajá. Se decore. En Halloween, pues, es más notorio, ¿no? Es donde es más notorio cómo se decoran todo, las calles, las casas. A lo mejor aquí en México yo siento que no está tan arraigada esta costumbre de adornar la casa en sí por fuera. En Día de Muertos Halloween. Pero, pues, en Estados Unidos sí es algo que se acostumbra mucho, ¿no? Cada vez más aquí, ¿verdad? Ajá, yo cada vez veo más casas que las decoran como tipo Navidad, no sé cómo decirlo de algún modo. Pero, pues, es más fuerte allá en Estados Unidos, ¿no? Sí. Realmente. Pero, pues, al final también se decoran. Aquí en México tal vez no se decoren en el exterior, pero se decoran por dentro. Sobre todo para la gente que pone ofrendas dentro de su casa. Ajá. Es una manera en la que se decora, ¿no? Podría decir que una ofrenda, güey, pues, es como el árbol de Navidad. Es como el nacimiento. El nacimiento que también es muy... Muy simbólico. Muy simbólico de Latinoamérica, yo creo, ¿no? Sí, es una ofrenda, realmente. Digo, una ofrenda tiene un significado más fuerte. Porque a lo mejor un árbol nada más lo pones porque... Pues, por Navidad no creo que tenga ningún significado poner un árbol. No, sí tiene un significado. ¿Sí? Bueno. Y lo exploraremos en el futuro, pero sí. En el 24 de diciembre. Porque también está medio turbio, ¿eh? Pero bueno. El 24 de diciembre es el especial de Navidad. Ajá. Sí, sí. Pero realmente, digo, una ofrenda, pues, tiene ese significado de que le vas a... Es una manera de recordar y le vas a dar de comer a tus seres queridos que ya no están. Sí. Los recuerdas al final del día. Y, pues, otra similitud que creo que yo creo que es la más importante, pues, es de que la manera en que ambas han influenciado tanto la cultura popular. A lo mejor más el Halloween que el Día de Muertos. ¿A nivel mundial? A nivel mundial yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque yo creo que Halloween es algo que todo el mundo conoce. A lo mejor Día de Muertos, no sé, alguien de Rusia, de China, tal vez no lo conozca. Pero, pues, bueno, ya para eso se hizo Coco, ¿no? Para... Para... Coco Inventura de Muertos, hermano. Que para eso se hizo Coco, güey, pero... Ajá, pero, pues, no. Es innegable. Por cierto, ya murió la abuelita de Coco, ¿viste? Sí, hace como una semana, ¿no? Sí, sí, sí. La mamá Coco. Ya le van a hacer su ofrenda. Ahora sí. Van a hacer la mamá Coco ahí en... Ahí en Los Ángeles, hermano, en los estudios Pixar. Ajá. Ahora sí. Ajá. Sí, no, ambas han influenciado muy cañón en la cultura popular. Halloween, pues, obviamente, ¿no? Ha influenciado de una manera muy fuerte la cultura popular. ¿Cuántas películas, cuántas historias alrededor de Halloween existen en todo el mundo? Pues, muchas, ¿no? Claro. Muchas. Y Día de Muertos, igual. Pese a que Día de Muertos empezó como una celebración mexicana exclusivamente, pero ya poco a poco se ha ido celebrando en más partes. O tal vez no celebrando, pero ya la gente la empieza a conocer más en otros lugares, ¿no? Sí, aunque sea que se conozca, eso es importante. Es importante, ya la mucha gente conoce la festividad de Día de Muertos, que, pues, la verdad aquí en México es una festividad bastante chida, ¿no? Sí. Bastante perrona. Sí, porque también tiene su origen un poquito relacionado a temas prehispánicos y a culturas indígenas. Sí, hablamos de las épocas de mayas, aztecas, todo eso. Sí, justamente por eso siento que tiene más cuerpo esa tradición, ¿no? Sí, tiene más significado, al menos espiritual, más histórico, tal vez. Histórico. Pero, bueno, se nos acabó el tiempo, bandita. Eso fue todo, ¿no? Sí, ya no queda más que comentar. Ya fue todo lo que teníamos aquí por escupir. Ajá. Escupir esta información, hablar un tantito sobre Día de Muertos, Halloween. Pues, esperamos que les haya gustado. A ver, una última opinión ya para cerrar. ¿Qué te gusta más, Halloween o Día de Muertos? Día de Muertos. ¿Sí? Sí. Ah, por dos, por dos. Día de Muertos. Lo único que me gusta en Halloween es ponerme pedo. Pero pues eso no lo hago sin estar en Halloween. Sí. Es como las que ponían, no, iba a ser un chiste, pero no, 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 mejor no. No, 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 mejor no. Mejor no, mejor no. No, vamos a subir este video y va a amanecer al día siguiente con su nombre en tendencia en tu eterno. No, mejor no. A broilo de la horrible persona que es difamé. Es que, no. Ya iba a decir de las que piden, en lugar de pedir dulces piden, pero ya no voy a decir nada. Ya. Digo, si se la pides todo el año, mi hija, no, no es cierto. Ay, güey, no, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pide, pide caramelo. Dembow. Obviamente estoy hablando de Dembow. Pide receta. Ay, es cierto. Pide Dembow. Ajá. Pero bueno, igual tú, ¿no? Día de Muertos antes que Halloween. Sí, 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 sí. Les iba a decir, les vamos a hacer aquí una encuesta en YouTube de que prefieren Día de Muertos a Halloween, pero ya YouTube ya quitó las encuestas, así que. Sí, sí. Pero bueno, así. Ven like, sí. Si algún día llega esto de subirse a TikTok, vamos bien atrasados en TikTok, güey, con los videos. Cuando suben TikTok como por el Halloween del siguiente año, güey. Este, ahí sí les voy a poner la encuesta, güey. Ok. Ahí sí se puede. Porque por eso TikTokot, YouTubezz. Pero bueno. No, no nos van a difundir este video. No, no, no es cierto, no es cierto. No es cierto. No digan el YouTube morado, ¿no? Sí. El YouTube shorts negro, así vamos a decir. El YouTube chino. El YouTube. El YouTube shorts chino. Pero bueno, ya fue todo. Esperemos que les haya gustado este episodio. Ya hace mucho que no hacíamos una plática, realmente. Creo que la última fue como por junio, con lo de las enfermedades extrañas. Ajá. Ya tiene mucho tiempo. Igual directos, también ya tiene mucho tiempo. Mucha gente nos ha pedido que hagamos otro directo. Es el aniversario, ¿verdad? Desde mayo, no lo hemos hecho. Sí, ya vamos a tratar de hacer otra vez un directo porque estuvo muy chido el de... Sí, se disfrutó. El del otro, vamos a tratar ya mínimo que al menos mensual haya directo o plática. Cualquiera de las dos. Pero pues sí, ya igual lo que le decimos al inicio, se viene Iceberg. No les prometo para cuándo, pero... Pero viene. Se viene. A lo mejor... En octubre obviamente no sale, ¿no? Pero a lo mejor para finales de noviembre sale. O para mediados o para principios. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor el 9 de noviembre sale porque pues es un día especial el 9 de noviembre. Pero... Ajá, viene... Más misterios viene la segunda parte de Otto Octavius. Sí. Y la de las leyendas mexicanas. Qué sé yo, creo que va a ser el que más va a salir rápido. Sí, se vienen varias cosillas ahí. Entonces, estén al pendientes ahí. Si no tienen activada la campanita, porfa, sería un paro. Y un like, un like por favor, porque un like la neta, aunque no parezca un like, sí ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Ayuda mucho al contenido, la verdad, un like. Que pues no les cuesta nada dar un like. Justo cuando empiezan a likear el video se va al cielo. Se va al cielo y pues sí. Obviamente también un comentario, ¿qué les pareció? Ideas, siempre pongan sus ideas de qué les gustaría ver en los comentarios. Ajá, como siempre, siempre lo estamos leyendo en los comentarios, aunque nada más demos like o lo que sea. O corazón, pero sí, siempre lo estamos leyendo. Sí. Pues espero que lo hayan disfrutado. Nuevamente gracias por apoyar el contenido que hemos subido. Y también por tenernos paciencia, ¿no? Porque pues los malacostumbramos a un video semanal. Pero ya ahorita ya no, ya está muy... Ya no tenemos esa cadencia. Ya no tenemos esa cadencia porque pues tenemos más obligaciones. Responsabilidades. Responsabilidades, por ejemplo... Ajá. Ajá. Sí, la escuela, ¿no? Ajá, hashtag la escuela, ¿no? Pero pues bueno, fue todo de mi parte. ¿Algo quieres decir tú? No, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, nenes. Pues sale. Espero que pasen un... No sé si esto sea valido. Un feliz Halloween. Un Halloween oscuro. Halloween oscuro. Feliz Halloween. No sé si sea muy macabro decir feliz Halloween. Happy Halloween. Pero bueno. Pasen un espléndido Halloween. Sí, disfruten con su mandita, con su familia. Con sus pedas que se vuelvan a hacer muchos de aquí que se van a ir de peda en Halloween. Y pues el Día de Muertos, pues para los que son sobre todo nuestro público mexicano, que es la mayoría, nos ve aquí en México, pues si celebran Día de Muertos, su familia celebra Día de Muertos, pues que la pasen pleno ameno, que ese día no se labora, amigos, ese día no se va a la escuela. Ah, sí, es cierto. Ese día no hay trabajo, entonces pasen la bomba con el Día de Muertos. Sale, amigos. Sale, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. No, 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 no.